Empezamos por lo de Rajoy. ¿Son suficientes o no las inversiones que anunció ayer Rajoy? Vamos a ver, el anuncio de Rajoy de ayer es muy positivo en el sentido que eran unas infraestructuras muy necesarias para Cataluña. El hecho de que se anuncie ya un calendario de ejecución de las mismas es muy positivo. Esto va a redundar en que se realice algo que había quedado pendiente como consecuencia de la crisis financiera y económica de los años en los que hemos pasado. Creo que ahora es también un anuncio de una voluntad de priorizar dentro de los paquetes de inversiones públicas españolas aquellas inversiones en Cataluña. Y eso debería, si evidentemente se va seguido de una tendencia a irlas llevando a cabo con un programa de ejecución positivo, eso debería de contribuir a bajar la tensión que existe en estos momentos. ¿Y sobre esa ayuda que pidió Rajoy a los empresarios? Bueno, los empresarios siempre ayudamos haciendo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es hacer, en nuestro caso, hacer que el crédito vaya a quienes lo necesitan y a quienes tienen proyectos importantes. Pero en el tema político nosotros no somos políticos, pero sí que lo que ponemos de relieve a unos y otros es que todo aquello que redunde en actuaciones que vayan en beneficio de la ciudadanía contribuirá a la bajada de las tensiones. ¿A favor o en contra de una reforma de la ley hipotecaria? Vamos a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra. La ley hipotecaria que hemos tenido ha sido buena, evidentemente en estos momentos tenemos unos problemas en el mundo hipotecario que no sé si son atribuibles a la propia ley o a la interpretación que se ha hecho de la ley o a las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, pero si hay una reforma del mercado hipotecario la única cosa que yo digo es que esta reforma, que siempre puede ser a mejor, tiene que tener en cuenta que las consecuencias de la reforma redunden en beneficio real para los consumidores, en este caso para aquellos que vayan a comprar una vivienda y a necesitar de un crédito hipotecario en el futuro. ¿Cómo van a repercutir las cláusulas suelos y las expresiones hipotecas? Toda la problemática hipotecaria, tanto las cláusulas suelo como la temática de los gastos y la incertidumbre que se ha generado en el sistema, sobre todo en el sistema bancario, acerca de la sostenibilidad de las cláusulas contractuales transparentes, esto al final lo que ha creado es en nuestros propios modelos internos a una pérdida esperada superior de las hipotecas que tiene que ser introducido en el procedimiento de fijación de precios y encarece las hipotecas, por tanto va a producir y ha producido un efecto negativo sobre todos aquellos que en el futuro van a necesitar de una hipoteca, no muy sustancial pero sí de 40 o 50 puntos básicos que es lo que nosotros estimamos que ha incrementado este coste para el futuro demandante de préstamos. ¿Cuál es? Es así. Bueno, sobre el Brexit. El Brexit, está estupendo. Hoy se activa el Ártir, que lo tengo en cuenta. Bueno, el Brexit es una... para todos los ingleses el Brexit es a partir de ahora es una necesidad inapelable, por tanto es a partir de que ya se ha pasado al Brexit pues el sentimiento en la Unión, en el Reino Unido va a ser pues negociar las mejores condiciones para que la cosa pues funcione lo mejor posible. Yo creo que eso será largo, tendrá vaivenes, generará incertidumbres y probablemente no se agotará en los dos años que prevé los tratados de la Unión, sino que se alargará durante mucho más tiempo. Viviremos en una incertidumbre pero como es durante un periodo tan largo de tiempo a mí me da la impresión de que los propios mercados ya irán descontando en continuo los efectos que esto pueda tener. De momento han descontado al principio algo mucho peor de lo que después han ido viendo que ocurría y de lo que hoy se está preveyendo que vaya a ocurrir. Será un ajuste, pero un ajuste digamos más suave de lo que se había pensado yo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!